Saratonga Cuando yo tenía dinero Me llamaba Toma Cuando yo tenía dinero Me llamaba Toma De la iglesia no lo tengo Ay, me llamaba Toma Saratonga Y con agua conmigo Saratonga Saratonga Y con agua conmigo Saratonga Y con agua conmigo Saratonga Cuchibiri, cuchibiri Saratonga Cuchibiri, cuchibiri Saratonga Cuchibiri, cuchibiri Saratonga Yo te me canta Yo no como más judía Porque me siento muy mal Yo no como más judía Porque me siento muy mal Y la ropa que la gente clima No me va a venir Saratonga Y nos vamos a comer Saratonga Salatonga Y nos vamos a comer Saratonga Y nos vamos a comer Saratonga Cuchibiri, cuchibir Saratonga Cuchibiri, cuchibiri Saratonga Cuchibiri, cuchibiri Saratonga Yo te me canta Y nos vamos a comer 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!